hola hola mis chicos y mis chicas buenos días cómo están bienvenidos a un nuevo blog para los que no me conocen mi nombre es lucero y vivo en colombia sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo primero que todo quiero darle gracias a ustedes a cada uno de ustedes por hacer parte de esta hermosa familia por siempre apoyarme de verdad estoy muy muy contenta desde mi primer suscriptor que está acompañándome siempre en mis vídeos gracias por comentar gracias por compartir por darle para mí es de mucho agrado de que ustedes puedan compartir mis vídeos de que les guste vamos que este año nuevo seamos una familia mucho mucho más grande si a ti te gustan los blogs te invito para que te suscribas es totalmente gratis puedes activar la campanita y regalarme un like muchísimas gracias para todas esas personas que me escriben que dicen que miran mis anuncios de verdad muchísimas gracias eso nos ayuda mucho a nosotros ya que obviamente ustedes saben que gracias a eso youtube nos paga así que gracias de todo corazón poder los anuncios así sean un minuto dos minutos para nosotros ya es de mucha ayuda ya son como las 10 de la mañana más o menos yo terminé de arreglarme tengo que salir a comprar una costilla de cerdo que mi mamá me llamó y me dijo que le comprarán porque el pesado es hacer los tamaños estaba haciendo bastante sol pero está como que se nubló un poquito ahí en el computador trabajando y ya desayunamos voy a ahorita preparar el almuerzo también uno ya desayunó doray un también le hice un caldito de de pechuga porque pues bruno estaba con un poco delicado el estómago entonces pues le hice ese caldito para que tomara y si ya ya tomó estaba preocupado porque hace como dos días que no quería comer pero pues ya ahorita ya ya comió y salió otra vez el sol ya me puse que es con el que voy a comprar bueno voy a salir a la calle porque a mí no me gusta salir con short corto me apena entonces acompáñenme voy a poner mis gafas para ir a comprar la caja listo ya estoy lista para salir aquí tengo ya la lista voy a comprar una alberja habichuela y costilla de cerdo y así que entonces vamos acompáñenme ya estoy aquí comprando la costilla bueno mal que si hay donde siempre compro no vi así que me tocó venir aquí oigan ya llegué aquí a la casa ya me preparé un jugo de tomate de árbol y está haciendo un lazo dios mío voy a tomar mi fibra que no me puede faltar con mi jugo todos los días no sé si este vídeo voy a hacer largo yo creo que va a ser un poquito largo me tocaría dividirlo en dos partes pero es que quiero grabar todo quiero que quede este día de recuerdo ya el último día del año 2021 que sea especial que quede de recuerdo para cuando ya esté viejita viejita mirar este vídeo y acordar estoy preparando el quiso para en sudar pollo por acá ya tengo el agua hervida y por aquí ya la arroya se está cocinando voy a agregar el pollo agua y ya ponerlo a hervir bueno por aquí estuvo el almuerzo voy a servir ya terminamos de almorzar lo que voy a hacer ahora es ponerme a empacar no vamos a llegar muchas cosas solamente una moda de ropa y eso es todo este año si no no pudimos estrenar pero pues mi mamá y dana si lo importante que ya se estén estrenando ya nosotros ya ya después entre lo que va a ser voy a empacar lo que vamos a necesitar bueno ya por aquí ya estamos listos mi celular está en 90 por ciento de carga voy a llevarme este cosito del cargador para si algo cargarlo ya pedirle a la vecina y la única casa que puede cargar los celulares para cargarlos y pronto se me llega a descargar ahorita lo que va a hacer voy a borrarle todas las fotos todo lo que ya no me sirve para que se las vaya con más espacios está todo listo oscar me dice que nos llevemos a bruno pero no sé no sé yo creo que si está haciendo mucho mucho calor y pues para dejarlo aquí encerrado tampoco ya le dejé aguita duraimo ya tiene comida en la nevera tiene purina no se la dejé acá para que mi suegra venga y sin embargo en la nevera ya en la nevera ya le deje también sopita hay pechuga hay recorte ya está pues está bien surtido de comida oscar se fue a su comercado compró una bolsa porque vamos a ver si nos llevamos ese bulto de purina no había 3 de la tarde mis chicos acabamos de llegar tomamos agua hoy veníamos súper cargados o sea traía medio bulto de purina de engorde para los pollos yo traía bruno y un bolso con calor y esto es moli ella es la mamá de bruno y aquí está dana sí estamos apenas y sacando las cosas estoy sacando la carne tiene que serte de saber si le sirve mi mamá está haciendo una mazamorra vamos vamos a ver ya por aquí mi mamá apenas acaba de bajarla la mazamorra por aquí también ya sacó a enfriar y aquí ya está mi mamá y aquí raspando la olla de la mazamorra y aquí mami qué va a hacer para pelar pollos vamos a ir a chismosia por acá que el costeño está está quemando un rosal que hizo se arrozó y ya ya tocó ahorita es quemar para que para que la tierra pues el terreno quede limpio quede limpio y se pueda luego sembrar vamos vamos a ir a mirar de acá mira acá viene bruno aquí tenemos ya los pollos para pelarlos y ahí está el agua caliente ya le vamos a echar aquí son cuatro pollos falta uno mi mamá lo tiene ya aquí voy a comerme esta mazamorra que mi mamá nos preparó para los que no saben que la mazamorra es maíz blanco se cocina y luego eso café que se mira es panela y lleva leche el maíz y la panela y queda deliciosa esas moscas perdón chicos aquí hay mucha mosca estamos en el campo ya por este lado ya arreglamos el pollo aquí hay tres pechugas la otra pechuga la dejamos para mi suegra ya lo adobé lo que voy a echarle ahorita es vino blanco unas dos cucharaditas y una salsa esta es salsa negra voy a agregarle aquí para echarle el pollo ahora acompáñenme voy a atizar acá el jugón ese perrito ese perrito todo barrigón ese perrito vamos a atizarle aquí este jugón echarle más leña para poner a hervir agua para pelar el bingo o el o el pavo como también lo llaman bien misión cumplida miren ya pude prender acá el jugón bueno atizarle como decimos aquí para que aprendiera porque ya como usted por hombre estaba ya casi apagado ya tengo el agua ahí para que hierva ya las pechugas también ya la jadobe ah vamos porque le quiero mostrar el costeño está pescando ya como se están arreglando los pollos entonces ahí es donde se aprovecha para poder para poder pescar que se que se que se que se le quita a los pollos y todas las tripas y todo eso de los pescados llegan donde están lavando los pollos entonces ahí es donde se aprovecha para poder pescar y ya el costeño está ahí pescando creo que cuando me vine he cogido cuatro no sé si ahora con una morita o no así que entonces vamos a chismosear a ver si ya cogió más pescaditos mire aquí ya cogió ve y cogió ese que es diferente a los otros que pescado era ese no esas son como sardinas ya son como sardinas es diferente si ese debe tener un nombre diferente le jaló ahorita un pescadote grandote le jaló ahorita un pescadote grandote que le arrancó el el anzuelo se le fue dice él que era un sábado se nos mandaron acá a buscar más anzuelos para ponerle el 4 para ponerle otra vez hay en 4 voy a hacer otro oficio aquí a pelar a cebollas hacer más adobado para el pollo que está que tenemos ya para mi suegra entonces voy a adobarlo y a poner a hacer creo que arroja que dijo a mí me acuerdo a nos va a poner algo que ya venía así que entonces pongámonos manos a la obra ya nos acoge la noche yo soy como yo creo que ya son las seis de la tarde y yo estoy todas mojadas todas sudadas mis chicos disculpen si aquí en este canal ustedes no encuentran nada de lujo nada de cosas así que nosotros vivimos así esto es un rancho y ustedes saben que pues en las fincas en el campo se veía así cocinando con leña en ollas peinadas moscas por un lado el sacudo bueno ustedes los que han vivido en campo saben de que les estoy hablando así que si alguno por ahí pronto no ha vivido en campo pues así es como vivimos lo que voy a hacer ahorita es ya tenemos ya tengo ahí el agua hirviendo para el pavo el pavo ya ya está ya fritimorti entonces voy a poner a cocinar la yuca mi mamá dijo que la pusiéramos en la estufa pero le dije que no que más bien aquí en el jugón porque si la cocinamos en la estufa se acaba el gas ligerito y aquí dios mío para traer una pipa de gas es un sufrimiento y también vale entonces voy a poner a cocinar en la yuca y en el jugón con leña ahorita es armar uno de nuevo ya que mi mamá esta mañana los preparó se preparó la masa y todo entonces voy a a ver si puedo armarlos la verdad yo nunca he fritado bueno vamos a ver si si puedo hacerlos miren chicos no es por nada pero me quedaron deliciosos cierto gana dice cuando dice ana que hace rato sabe estuvieron gritando pero les quedó crudo cierto yo creo que lo hicieron muy grande cierto a no pues claro en cambio los que yo hice están pequeñitos que se consume de de pollo y está delicioso voy a terminar de evitar esos dos que me hacen falta y ya me voy a bañar yo está bañando para poner una pinta porque ya va a empezar la rumba no mentira la rumba pero de comer es mi mamá ya van a pegar el pavo y para arreglarlo yo creo que es para mañana vamos a hacer un arroz un arroz bien preparativo 15 14 13 12 12 10 10 9 8 7 7 7 6 5 5 5 5 4 3 3 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 11 12 13 12 13 11 12 13 14 16 17 16